que el impacto de la crisis múltiple que vivimos y cuyo detonante ha sido la crisis sanitaria, la pandemia, ha provocado un decrecimiento económico en potencias tan poderosas como Rusia, China, India e inclusive Estados Unidos. Que creo que son los únicos que van a crecer un poco. China crecía entre 9 y 11% anual. Hoy, si acaso crecerá 1 o 1.5%, insisto, crecerán muy poquito en el tema de China, Rusia, India, que casi esas tres naciones tienen como el 40% de la población mundial, que somos 7.600 millones de habitantes en el planeta. Estados Unidos no va a crecer, al contrario, ha decrecido y su crecimiento de menos cero, yo pienso que no va a lograrse recuperar en un periodo de dos, tres años. En el caso de México, las expectativas que se tenían también golpean brutalmente la economía. Inclusive se piensa que puede haber un decrecimiento del 4 a 6%. Quintana Roo que de una u otra manera se presumía como el único estado de los nueve estados del sur sureste que tiene una infraestructura turística que posibilitaba que posibilitaba un crecimiento entre el 5 o 7% también habría que hacer un análisis de cuánto, a cuánto asciende el daño, verdad, el decrecimiento que va a tener. En razón de eso, nosotros sí sabemos, porque aquí yo creo que somos gente enterada, informada y formada además de que es el estado el responsable de darle protección a la infancia. El estado es el garante de la infancia. Sin embargo, yo sí creo que es importante decir que en Quintana Roo tenemos alrededor de 400 mil niños y niñas de 0 a 14 años que viven sin identidad. Tenemos alrededor de 20 mil niños que trabajan, válgame la redundancia, en trabajos peligrosos. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que tenemos una población infantil de niñas y niños y adolescentes en el abandono. Y a pesar de que hace 20 años creamos, se creó la ley de protección a los niños, las niñas y a los adolescentes, en la práctica el estado abandonó su responsabilidad de proteger en todos los sentidos a esta población vulnerable. Por eso creemos importante recordarle a las autoridades que tienen una responsabilidad con este segmento de la población que en plena crisis de coronavirus se va a acentuar, se va a ampliar y se va a profundizar. Por eso estamos elevando este acuerdo para que se envíe a las autoridades correspondientes y estar vigilantes de que efectivamente se proteja a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es cuanto.